Muy buenas tardes, desde la ciudad de Zacatecas, México, a la distancia les saludo. Desde la distancia les abrazo y desde la distancia les expreso mis felicitaciones a todos mis compañeros y compañeras que hoy reciben sus títulos, desde la distancia como lo hemos hecho desde hace más de dos años. Podría decirse que nosotros, quienes estudiamos a la distancia desde hace tiempo y que nos formamos para usar las herramientas tecnológicas para la educación a distancia, estaríamos más preparados para enfrentar la situación inusitada en la que repentinamente nos hallamos. Y es cierto, nos costó menos trabajo habituarnos a la distancia en términos de cables y botones y pantallas y saberes pedagógicos, pero el reto emocional no fue menos duro. Aprendimos a creer a la distancia, a acompañar a la distancia, a consolar a la distancia. Aprendimos de, con y en la distancia. A título personal me siento enormemente satisfecha con el proceso que ha significado cursar un posgrado en el ILSE, desde el diplomado propedéutico hasta el seminario de titulación, descubriendo un enorme universo de posibilidades comunicativas que enriquecieron mi trabajo como periodista y como productora de materiales audiovisuales para niños y jóvenes, y que me prepararon, sin saberlo aún, para el momento en que la realidad dio un vuelco y la distancia se volvió una necesidad. Me siento también muy agradecida por haber recibido la oportunidad de enseñar en el ILSE, en un programa de estudios muy distinto al que cursé, lo que da cuenta de cómo en muy poco tiempo nuestras necesidades como individuos y como sociedad han cambiado profundamente. Asomarme como docente al funcionamiento administrativo y tecnológico de la maestría en comunicación y tecnología educativa, me ha hecho valorar el esfuerzo, el conocimiento y la creatividad desplegados en este proyecto educativo que merece toda mi admiración y reconocimiento. Gracias a todo el personal docente, técnico y administrativo que sostiene este esfuerzo. A mis compañeros y compañeras que hoy se titulan, no me queda más que decirles felicidades. Felicidades a la distancia, a todos. Felicidades por llegar, por resistir y vencer. Felicidades por ser las personas en las que se han convertido en un mundo difícil, en circunstancias adversas. Felicidades por haber desarrollado un alto sentido de lo que la educación puede hacer ante esa adversidad. Felicidades por estar y ser, ante la incertidumbre y el miedo y la tristeza, hombres y mujeres renovados, en construcción, en un camino de cambio. En la distancia, nuestros corazones laten juntos. Ilse Posgrados. 40 años innovando.